como esta gente youtuber bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en otro fan made of fan and surprise que jugamos la otra vez one night at franprice pero esta es la 2 one night at franprice 2 bueno sin hacerles rápido la introducción vamos a entrar porque apoyaron muchísimo el vídeo de one night at franprice que muchas gracias porque eso me gusta qué mierda es eso bueno ok este juego consiste chicos este búho se mete por los conductos si se mete por la derecha tenemos que cerrar por la derecha si los chicos los muñecos vienen o sea los animatóricos vienen por la puerta que tenemos que apagar la luz si esto se nos llena morimos bueno creo que esa es la meta del juego o sea wey creo que terminamos que ser así el búho se va a ir en cualquier momento esto es así ok bueno esperemos que apoyen mucho este vídeo chicos ya que es la última parte de one night at franprice que han sacado solo les digo una cosa si este vídeo llega a ser apoyado vamos a subir más fan games que me los tienen que dejar en la descripción por qué fan games de fans of free quieren que suba ok porque no tengo idea de que hay muchísimo y no sé quiero que ustedes elijan creo que el próximo que subiré se llama bonnie simulator no puto se despegó ok bonnie simulator creo que va a ser el próximo fan main que suba seguro capaz que yo creo que no venga nadie todavía el huevo nada de eso son las 1 de la mañana acuérdense que tengo que sobrevivir hasta las 6 y bueno en serio mucho apoyo tuvieron el vídeo de one night at franprice 1 en el cual me encantó porque me encantó grabarlo no no muere hijoputa perfecto qué mierda es eso no sé pero bueno a ver ok el juego está muy bien en detalle no casi casi vieron vieron ay perdón que se ve que no se cayó nada porque si no estábamos fritos ok bueno que fan made bonnie simulator o también de manejar los 4 animatronicos que me acuerdo fastbender simulator uy justo jojo chau no sé cómo le sobreviví a esa pero bueno que para eso todavía no chau perfecto perfecto bueno este el juego está muy va a estar difícil con mira hay coca cola ahí hay coca colita ay ya se activó el payaso noo puto payaso de los cojones se activó la paciencia cuando se acaba la paciencia va a aparecer por aquí el payaso ok acuérdense que el link de descarga del juego se lo dejo en la descripción para que lo juegue no no se fue no no el payaso en cualquier momento va a venir chicos ya son 2 de la mañana está ay va a venir el payaso bueno hay que tratar el payaso ya que el payaso es el puto cabrón de mierda no no buh buh wey a ver wey 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 ya el payaso el payaso va a venir en cualquier momento y me va a cagar matando porque es un puto no no ahí está sabía te sabía te adiviné puto te adiviné hay que esperar bueno ok hay que estar atento con el payaso porque el payaso no uy se me llenó un poquito se me llenó un poquito dios mio wey este juego me causa miedo si porque obvio que te causa miedo si este juego da miedo ok no tiene sentido es una parodia farisa freya asi que bueno a ver también tengo pensado subir una serie de minecraft si series de minecraft capaz que sea con mods estoy viendo ahí estoy viendo cual es cual instalar estamos viendo ahí bueno find me de finding of freya va a seguir hasta que se le siguen apoyando también empiezo a subir también de undertale el payaso ya va a venir no esto esto ese es el pulpo para estar atento al pulpo tenemos que cancelar eso ahora viene el payaso hay que jaja te adivine el puto no vamos a entrar aquí ok perfecto bueno perfecto estamos bien son las 3 de la mañana no tenemos mucho susto y para eso cada vez voy a ir más rápido obvio ya paso los 1000 si no 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 me viene por el otro wey me perdí me había perdido 16 osea wey este el payaso ya viene ya viene hay que estar atento ok hijoputa puto cubito de maincroft chuputa me apareció justo el payaso 4 de la mañana 4 de la mañana y no estamos todavía ni a la mitad del susto mejor uy dios mio bueno vamos que tenemos que pasar esta noche chicos que tenemos que hacerlo así si 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 no rompete con el payasito osea esta bueno el gini cuate me encanta lástima que el creador no saco parte 3 no 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 joputa wey me cagué las patas porque casi se me va si me escapa por allá ya se el payaso ya viene ya viene no salí ok ok cargamos y apagamos jajaja toma perfecto que es eso dios mio ah ese tambien es un monstruo difícil no no dios mio oh my god no uy casi 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 no 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 ya estoy frito estoy frito 5 de la mañana no 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 puedo morir otra vez wey esa cagada me saco mucho susto no 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 el payaso ya viene solo diria que tendriamos que estar atentos a esto no ah la puta me mato otra vez el puto payaso de los cojones ay dios mio dios mio bueno ya vuelvo chicos no ya vuelvo si porque tengo que pasar esta noche si o si chicos miren toque pedido me sale rip de vega que mierda que salio osea que mierda es eso bueno chicos estamos aqui de vuelta y bueno son las 5 de la mañana ay ya bueno no estamos como estamos mejor que la otra vez porque la otra vez de pedo nos salvamos porque el puto payaso ya va a venir ok talla contra edificio chicos ya es la noche porque son las 5 y no queda nada para que termine la hora uy el payaso viene mira el payaso me la juego tapo la luz sabia puto hay mas hay mas no no que se lo muestro perfecto ok perfecto ay cabron no hay que quedarse viendo a world and nikes a world and frankly world and nikes a frankly ok perfecto tengo miedo chicos enserio ya termina la noche y estoy aqui sufriendo con estos tarados me mato otra vez el payaso en el buena isofrante 1 me mato el payaso a las 5 de la mañana y ahora son las 5 y ahora son las 5 y me mato de vuelta ahora no ahora no lo va a hacer una puto payaso del cojón no 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 Espan, suscríbanse a mi canal One Nights at Frampis 2 Starting Frampis Bounty Ahí está el tarado este Payaso creo que Este es el Frampis, el cubito Golden Nights at Frampis The Redman Este es el buh Este es el tarado que nos susto Y este es el payaso Starting Golden Frampis The End Por fin Bueno Hard Boy Mod Osea mod y muy dificil Eso no se si hacerlo chicos No se, pero bueno Vamos a bajar un poquito volumen y espero que les haya gustado el video Si les gusto por favor dejen su like Suscribanse a mi canal para hacerte por mis redes sociales Hasta como twitter y facebook para estar mas atentos a los videos que suba Y bueno En los comentarios ponganme que fanmate De Fanny Sofrains quiere que juegue Bueno ok, nos vemos Y hasta la proxima Díganme si quieren dejar el modo difícil Nos vemos, chau chau Y ya Tienes 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 Tienes